Bueno, la Copa del Rey la vemos interesante, la vemos interesante en primer lugar porque hay 14 clubs fan 50, con lo cual las regatas en tiempo real con una flota de 14 va a ser bonita y entretenida. Luego nosotros hemos estado trabajando todo el año para llegar a este momento entrenados con la tripulación entrenada y con el barco de nuestra mano. Y bueno, pues vamos a estar ahí en la pelea, sin ningún complejo, obviamente. Tenemos ahí arriba, que arranque al medante, que arranque un poquito. Sí, es un barco técnicamente muy avanzado, un barco rápido, difícil de llevar, con mucha superficie bélica, un barco puro de regatas, pero al mejor estilo suave. El núcleo de la tripulación es el de siempre. A los mandos está el almirante Jaime Toubes, con el que llevamos navegando muchos años. Hay un grupito de oficiales de la Armada navegando con él desde siempre, que está Iturrioz, está Alejandro Lava de Brasa, Carlos García Barrios, estoy yo. En esta Nerea somos un grupo de oficiales que llevamos muchos años en esta historia, en este equipo, el equipo Aifos, pero obviamente para estar al nivel de los demás equipos, siempre contamos con un grupo de profesionales que navegan con nosotros. ¡Vamos! 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 Su majestad lleva navegando con nosotros muchos años, esto es un equipo de la Armada, en el que se incorpora cuando él puede. Él es muy competitivo, es muy serio navegando, navega muy bien, lleva muy bien la caña y para nosotros es un honor y un placer tenerlo a bordo. Es uno más de la tripulación que hace su trabajo y suda la camiseta como la sudamos todos.